En el vídeo de hoy veremos cómo restaurar una Game Boy Advance SP haciendo una serie de mejoras para conseguir sacar todo su potencial. Pero antes de seguir con el vídeo, un mensaje del sponsor del canal. ¿Quieres conseguir tu licencia de Windows y Office a buen precio y de forma segura? Dentro de la web CDK Offers buscamos Windows 10 OM y usando el código descuento Dube tendremos un 20% de descuento. Ahora seleccionamos el método de pago, os recomiendo usar Paypal y una vez finalicemos el proceso de compra entramos a nuestro perfil donde nos aparecerá la clave necesaria para activar Windows 10. Hoy tenemos uno de esos proyectos bastante interesante que solemos traer a menudo al canal. Se trata de nada más y nada menos que la Game Boy Advance SP. En ese preciso instante en el que volvemos a tener esta consola en nuestras manos, la nostalgia se apodera de nosotros. Aquí tenemos esta pedazo de consola que a mí en lo personal marcó un antes y un después en mi vida, literalmente. La Game Boy Advance SP añadió una serie de mejoras de vital importancia como la pantalla retroiluminada, contar con baterías en vez de pilas, un formato muy compacto. Puedo decir sin ninguna duda que esta consola es una completa leyenda. Lo que sí que es una realidad es que el paso del tiempo ha mermado el estado de esta consola. ¿Se puede ver que la carcasa está en un estado lamentable? Bueno, lo cierto es que tampoco está tan sumamente mal, pero sí que se puede ver un desgaste generalizado en todas partes. A modo de anécdota cabe destacar que esta consola ha tenido bastantes horas de uso. Tengo que reconocer que más de un vicio nocturno me he pegado con esta consola. Qué raro ha sonado eso de vicios nocturnos, pero no me malinterpretéis. Esta consola ha pasado muchas noches conmigo dándome muchas horas de juego. Y ya que ha salido el tema de juegos, habrá que probar si esta consola enciende, funciona o hace algo. ¿Y qué mejor juego para probar esta Game Boy que el Pokémon Esmeralda? Introducimos el cartucho, probamos a encender y parece que funciona, pero se ven unas letras bastante raras y parece que no está reconociendo bien el cartucho. En este momento no sé si falla la consola, falla el cartucho. Vamos a usar la prueba definitiva, que sé que más de uno la ha utilizado y nunca falla. Vamos a soplar en la zona del cartucho de la consola para eliminar cualquier impureza y volvemos a probar a ver si funciona el juego. Esta técnica milenaria siempre funciona y aquí tenemos el Pokémon Esmeralda funcionando perfectamente. Aunque el paso del tiempo haya mermado esta consola, lo más importante es que sigue funcionando, aparentemente, a la perfección. Podemos ver que los botones, la cruceta, aparentemente todo funciona bien, pero ahora es cuando viene un detalle bastante importante y es que no contamos con retroiluminación. Parece que está fallando y aún no sabemos si es la placa base. La pantalla habrá que hacer una revisión exhaustiva de esta consola para intentar dejarla lo mejor posible. Ha llegado el momento de ponerse manos a la obra. Vamos a quitar la tapa de la batería para ir desmontando al completo esta Game Boy Advance. Como viene siendo de costumbre, a Nintendo siempre le gusta hacer de las suyas y estos tornillos son un tanto especiales. Sí que es cierto que ya son más habituales, pero para la época eran tornillos bastante raros. Son esos tornillos en forma de 3-wing. No os preocupéis porque todas las herramientas que vamos a usar para poder hacer las modificaciones necesarias a esta consola la vamos a tener abajo en la descripción. Una vez quitamos todos los tornillos de la parte trasera de la consola, vamos a retirar la carcasa para poder descubrir las tripas de esta Game Boy Advance SP y ver en detalle su placa base. Si observamos en detalle la placa base, podemos ver que está fija con 3 tornillos. Con ayuda del destornillador, vamos a retirar cada uno de ellos para poder extraer la placa base de la consola. Una vez levantamos la placa base, nos fijamos en el flex de la pantalla, lo retiramos y de esta manera podemos extraer completamente nuestra motherboard. De cara a seguir remontando la consola, tenemos que retirar con sumo cuidado el altavoz para no dañarlo. De esta manera ya tenemos casi todas las piezas de esta consola, nos falta la pantalla. Para poder retirarla es muy sencillo, vamos a quitar las tapas de goma para poder acceder a cada uno de los tornillos. Una pieza importante que no se nos puede pasar por alto retirar es una de las tapas de la bisagra que va fija a la carcasa mediante un tornillo. Así podemos acceder al flex de la pantalla con mayor facilidad. Ya tenemos fuera la pantalla, pero cuando parece que ya tenemos todas las piezas necesarias, nos faltan dos que son muy importantes. Sí, lo has adivinado, son las bisagras. Este proceso sí es un poco más complicado, hay que ir con suma delicadeza, pero a la vez hay que aplicar la fuerza necesaria para poder extraer esas bisagras sin dañarlas. Una vez ya hemos retirado las bisagras, vamos a empezar con las mejoras y la restauración de esta Game Boy Advance SP. Y como no podía ser de otra forma, lo primero que vamos a hacer es cambiar la carcasa completa. Para esta ocasión hemos elegido el diseño a lo de Legend of Zelda Miniscap. Podemos ver ese acabado dorado en toda la carcasa y, por supuesto, el símbolo de la trifuerza tan característico de esta saga. Si revisamos la carcasa en profundidad, nos trae todo lo necesario para poder restaurar nuestra Game Boy Advance SP. Tanto pegatinas, tornillos, botones, todo lo que necesitamos para poder dejar en perfecto estado toda la parte externa de la consola. Aquí tenemos la pantalla antigua. Hemos visto que le falla la retroiluminación, por lo tanto, vamos a hacer un gran upgrade a la consola cambiando el LCD por un panel IPS. Este cambio de panel no solo nos va a devolver la retroiluminación, sino que además nos va a dar una calidad de imagen muy superior a la original. Antes de instalar la nueva pantalla, tenemos que hacer unas preparaciones previas. Lo primero es fijar el circuito del flex a la pantalla para que este no se mueva y nos dé la mejor calidad de imagen. Conectamos el flex de la pantalla al conector LNB, que este luego a su vez va a ir conectado a la placa base. Y, por último, tenemos que proteger toda la circuitería con el foam que ya nos viene incluido en el kit con la pantalla. Lo más interesante de todo este kit es que la carcasa ya viene precortada para poder encajar la pantalla IPS con mayor facilidad. Si, por el contrario, estuviésemos usando la carcasa original, tendríamos que recortar toda la parte izquierda de la carcasa para poder fijar la nueva pantalla IPS, ya que esta es un poco más grande que la pantalla original. Ahora volvemos a colocar cada uno de los tornillos para dejar lista la pantalla y ya tenemos la primera parte de nuestra modificación barra reparación de esta Game Boy Advance SP. Ahora vamos con el siguiente paso. Y este no es otro que preparar la placa base. Con ayuda de alcohol isopropílico y un cepillo vamos a limpiar cada rincón de la board. Y ahora es cuando vienen esos procesos un tanto más delicados. Gracias a la pistola a calor vamos a retirar el conector antiguo y actualizarlo a los nuevos tiempos. De esta manera vamos a ungradear la consola pasando al conector USB tipo C para poder cargar nuestra Game Boy Advance SP. El conector va al límite en la carcasa así que vamos a rebajar un poco el plástico para poder conseguir de esta manera encajar mejor el conector. Ahora fijamos el conector con un poco de pegamento instantáneo y ya tenemos listo el USB tipo C. La siguiente parte de la modificación no es otra que añadir un jack de auriculares 3.5 para poder disfrutar de la música al más puro estilo 8 bits de la mejor manera posible. Para poder hacer esta modificación vamos a tener que habilitar una zona en la carcasa eliminando algo de plástico y habilitar una zona para poder colocar el conector de auriculares. Esta tarea no es complicada con la ayuda de los alicates de corte y un bisturí de precisión podemos habilitar ese espacio sin mayor inconveniente. Ha llegado el momento de volver a coger el mini taladro para poder habilitar el orificio necesario para nuestros auriculares. Y una vez ya tenemos listo el agujero para los auriculares volvemos a colocar el mini jack de 3.5 y lo fijamos con un poco de B7000, uno de los mejores pegamentos, para poder hacer reparaciones. Antes hemos hablado del esquema electrónico y ahora vamos a profundizar cómo tenemos que hacer cada una de las conexiones. Si revisamos de izquierda a derecha las pistas del conector original podemos ver que tenemos un total de 6 pistas, 3 a la izquierda, 1 en el medio y 2 a la derecha. La primera de esas pistas es para tierra donde vamos a colocar la conexión a tierra del USB tipo C y la conexión a tierra de nuestro conector mini jack de 3.5. La segunda pista es para el mute de los auriculares. La tercera pista no la vamos a usar. La cuarta pista que es la que tenemos en el medio un poco más solitaria es la pista que vamos a usar para la salida derecha de los auriculares. Y por último vamos con las dos pistas que están más a la derecha, siendo la quinta pista la alimentación de 5 voltios que tendremos que soldar al USB tipo C y la sexta pista la tenemos que soldar al mini jack de 3.5 que es la salida izquierda de los auriculares. Ya tenemos la soldadura de la conexión de carga del USB tipo C, la de salida de audio para la conexión mini jack y nos falta la soldadura para la pantalla IPS. Antes de nada vamos a fijar el flex de nuestra nueva pantalla IPS a la placa base y una vez ya tenemos colocado en su sitio el flex vamos a soldar el cable que nos viene incluido en el kit de la pantalla. De esta manera conseguimos comunicar el flex con la board. Ahora tenemos que hacer el proceso a la inversa e ir colocando cada uno de los tornillos para volver a montar nuestra consola y que vaya cogiendo forma nuestra Game Boy Advance SP. Para ir terminando el montaje de la Game Boy tenemos que volver a colocar las bisagras. Antes de ponerlas vamos a usar alcohol isopropílico para poder limpiarlas en profundidad pero lo más importante es que no la vamos a secar. Gracias al alcohol van a estar un poco húmedas por lo tanto esto nos debería facilitar la colocación de estas bisagras. Ahora simplemente dejamos superpuesta la bisagra y hacemos un poco de presión para que encaje perfecta. Repetimos el proceso con la otra bisagra y con estos sencillos pasos hemos unido la pantalla al chasis de la consola. Ya hemos realizado las partes más difíciles del proyecto pero ahora toca cuidar esos detalles que marca la diferencia. Vamos a colocar la pegatina identificadora en la parte posterior de nuestra consola. También tenemos que colocar cada una de las zapas de goma de la pantalla y nos falta la guinda del pastel. Esa pegatina frontal para dejar completamente lista ahora sí que sí nuestra Game Boy Advance SP. Aquí tenemos un vistazo principal de cómo ha quedado el proyecto. Por un lado tenemos una renovación completa de la carcasa, una mejora en la alimentación de la consola pasando al conector USB tipo C, la salida de auriculares mini jack de 3.5 que es algo bastante importante para poder disfrutar los juegos al máximo y no nos podemos olvidar del que para mí es el mejor upgrade de este proyecto y es sin ninguna duda la pantalla IPS. Con todas estas mejoras hemos conseguido actualizar la Game Boy Advance SP para conseguir la Game Boy Advance SP Ultimate Edition. Probamos a encender la consola y funciona perfectamente. De hecho vemos que la pantalla se ve excepcionalmente bien y con retroiluminación. Ahora que está cargando la consola vamos a aprovechar a hacerla funcionar. Ponemos el Pokémon Esmeralda, encendemos la consola y vemos que todo funciona a las mil maravillas. Creo que la cámara no capta con todo detalle lo bien que se ve esta nueva pantalla IPS. De verdad es una locura máxima lo bien que se ve. Pero el mundo está completo hasta que no probemos el sonido. Conectamos los auriculares, vemos que el altavoz deja de funcionar y ahora el sonido se escucha por los auriculares. Es una pasada poder contar con la mejora de imagen y de sonido para esta consola. Con todas estas mejoras que hemos conseguido a lo largo del vídeo no sólo hemos conseguido traer a la vida la Game Boy Advance SP sino que además la hemos mejorado y llevado al máximo nivel, restaurando la carcasa, añadiendo una conexión para los auriculares, un conector USB tipo C y una pantalla IPS de la mejor calidad. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, podéis dejar un buen like, un comentario, todo lo que queráis. Suscribiros al canal si aún no lo estáis y si estáis suscritos podéis compartir el vídeo que no cuesta absolutamente nada y a mí me hace muy feliz. Y nos vemos como siempre en la siguiente aventura. ¡Hasta la próxima!